Bueno, con nosotros Ricardo Francolini, aspirante presidencial y miembro de la nómina como secretario de finanzas en la nómina presentada ayer del grupo encabezado por Ricardo y Marta Linares de Martinelli. Ricardo, como siempre, bienvenido. Bendiciones ante todos ustedes, a su familia y a todos los televidentes. Bueno, hay varias lecturas y antes me gustaría, antes te doy la bienvenida Ricardo, pero antes quisiera que el ingeniero Landón nos ponga en perspectiva de lo que está pasando en el país. Bueno, continuando con lo que conversábamos con ustedes, fíjense, quiero ser un llamado. Primero expresar mi solidaridad con las poblaciones de Bocas de Toros y Chiriquí que han sido afectadas duramente por el tiempo. Este tiempo se va a prolongar hasta hoy. Hoy hay un frente frío, yo no sé si ustedes han podido notar que hay como una especie de una caída en la temperatura. Bueno, eso está acompañado de mucha agua. Y allá en Bocas de Toros, particularmente en el área indígena, hay muchas inundaciones. Ojalá el gobierno haga un esfuerzo por llevar ayuda. Y usted preste su solidaridad con nuestros hermanos del área de Bocas de Toros, la comarca Número de Buclés, particularmente, y Chiriquí. Y tenga mucho cuidado, porque esto va a continuar. La segunda cosa que tengo que presentarles a ustedes es que me gustaría que el gobierno siga manteniendo los niveles de información con respecto al manejo del cepadengue. Porque, como es normal, son 200 mil personas jubiladas que van a ser beneficiadas por esto, que incluso fue parte de esto una acción que comenzó bajo la administración del presidente Ricardo Martinelli. Bien, sin embargo, no solamente hay que decir las cosas una vez, hay que repetirla para que la gente pueda informarse. Porque no solamente son los 200 mil jubilados ya, sino hay más de 280 mil que, no siendo jubilados, tienen derecho a algún tipo de cepadengue. Por ejemplo, se anunció el pago de los que reciben pago por... ACH. 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 Pero eso no se va a entregar a ningún banco, porque estos son documentos negociables que se tienen que entregar personalmente y usted tiene que firmar. Entonces, yo creo que el gobierno debe continuar con su campaña de divulgación para que la gente no se desespere. Entonces, es muy fácil decirle a alguien que no tiene nada, que coja las cosas tan calma. El general Torrijos decía que el dinero es secundario solo para el que lo tiene. Pero para el que no lo tiene, es primario. Entonces, no pierde nada el gobierno con mantener los niveles de información y los funcionarios que tienen que hacer las explicaciones, que tienen que darlas. Y otro tema, para darle ya espacio aquí a nuestro invitado, es que hoy se hace de público una estadística muy preocupante. Es el número de niñas, de adolescentes embarazadas hasta noviembre de 2017. De enero de 2018. De enero de 2018. De enero de 2018. De enero de 2018. Niñas entre la edad de 10 años a 19 años se han embarazado este año, con un incremento del 10,5% con respecto al año anterior. Cerca de 3 por día. Eso nos plantea a nosotros un serio problema. Porque esos embarazos ocurren de una forma importante en la masa de niñas entre los 12 y 16 años. Esas niñas tendrán un problema un día, un año, para terminar su escuela. Pero lo más seguro es que el 90% de esas niñas no vayan más a la escuela y entren a un círculo de pobreza. Aquí un televidente hablaba sobre este problema. Esto ayuda a resolver, a atacar, a agravar, por ejemplo, uno de los grandes problemas de la economía panameña. Es que es la desigualdad en la distribución de la riqueza. Aprovechando ya la presencia suya aquí, quisiera hacerle entrar con una pregunta antes de entrar a la pelea de cambio democrático. ¿Qué podemos hacer para que la dirigencia política panameña se ponga en sintonía con los problemas de la gente? Los políticos piensan que la pelea entre ellos es lo más importante. Para la gente, estos son los problemas más importantes. El transporte, la seguridad. El agua. El agua. Se fue la luz por varias horas en varios lugares. Y nadie da una explicación. ¿Qué piensa usted de todo esto? Bueno, así mismo es. Los políticos tradicionales se desconectan del pueblo. Así que, para empezar, varias cosas. El candidato presidencial que mencionas, definitivamente hay que tener cuidado. Porque el Tribunal Electoral tiene sus reglas claras y el diablo anda suelto y no quiero que me enchirole nuevamente. El periodo de postulaciones a candidatura presidencial todavía no está abierto en cambio democrático. Ahorita mismo estamos en una contienda o una campaña electoral para la convención del 21 de enero, en donde vamos a escoger la nueva directiva del partido. Así que, esa es la campaña que tenemos ahorita mismo. Los convencionales necesitamos concentrarnos para lograr una candidatura, una nómina presidencial martinelista, que es la que necesitamos para mantener el liderazgo de Ricardo Martinelli y que sea una nómina de la lealtad. Mi solidaridad a las personas y a nuestro pueblo de Bocas del Toro, en Nuevo Eulé. Y, definitivamente, lo del CEPADEM es un tema que está mal comunicado desde el inicio, porque nunca dijeron que eso venía del gobierno anterior. O sea, trataron de venderlo como una iniciativa o un logro del gobierno actual. Cuando eso quedó establecido desde el gobierno anterior, con unas fechas que empezaban en este año. Otra cosa, señor Blandón, que no creo que está siendo bien comunicada por el gobierno, es que el CEPADEM es un documento a pagarse, no es que la persona va a recibir un cheque. Entonces, si no se explica bien cuando llega la persona que lo necesita o lo recibe, espera que le van a dar su cheque una vez que lo pueda cambiar en efectivo. Eso tiene un proceso, tiene que acercarse a una institución que lo quiera descontar, para entonces ellos recibir un porcentaje de eso. Pero se quiso vender como si fuera, aquí va el cheque y nosotros hicimos el logro. Lamentablemente, la comunicación no ha sido la mejor. Y, como usted dice, debemos lograr que se comunique lo mejor posible para que no hayan incertidumbres. El tema de las niñas, la verdad que es lamentable. Esa es una cifra alarmante y es una falencia que tenemos en Panamá de muchos años. No es de ahora, es un incremento del 10%, pero pasar de 8.100 a 9.000, 8.100 es una barbaridad. O sea, que esto viene desde un arrastre muy mal, mal manejado, y definitivamente son todas estas niñas que luego no entran al sistema laboral correctamente porque no han terminado sus escuelas. Sí que hay que meterle el hombro a eso y buscar la forma de que eso no ocurra más. El tema de la escogencia del 21 de enero de la escogencia de la nueva directiva. Bueno, definitivamente ya ustedes están anuentes a todo lo que está sucediendo. Hay una línea martinelista de la lealtad en donde estamos proponiendo la escogencia de la directiva no es por nómina, es cargo por cargo. Cargo por cargo. Cargo por cargo. O sea que hay 137 postulaciones para 15 puestos. ¿Cuándo cierran las postulaciones? Las postulaciones cerraron ayer lunes. O sea, ya no hay más. Ya no hay postulaciones. Los candidatos son los que dan. Así es. Ahora viene un periodo de impugnaciones, si alguien quiere impugnar a otra persona, y luego entonces arranca. El periodo de campaña arrancó el 5 de diciembre cuando empezaron las postulaciones. Así que ahorita estamos en campaña abierta. Campaña interna del partido. Interna, pero abierta en el sentido de que autorizada por el Tribunal Electoral. Esto es un evento electoral que está auspiciado por el Tribunal Electoral y el 21 de enero el Tribunal Electoral va a manejar las elecciones. Está regulado por la ley electoral. Exactamente. O sea que nosotros estamos ahorita mismo en campaña electoral, no estamos en campaña electoral para ese evento. Para 2.300 personas. No para presidenciales. Exactamente. Son 2.400 convencionales que están habilitados para votar y esperamos tener una asistencia alta ese día. Mi estimación es que van a ir aproximadamente como unos 2.000 convencionales. Siempre el 80%. Exactamente. Y entonces ese día tenemos que escoger la nueva directiva. Hay un problema de que las reglas del Tribunal Electoral y ya la señora Alma presentó una aclaración y no ha sido contestada como nosotros esperábamos porque una convención tiene que registrarse los convencionales y luego se establece la convención una vez se logre el quórum. Pero en las reglas del artículo 19 y 20 del acuerdo que mandó el Tribunal Electoral dice que los convencionales se registran y ahí le dan las papeletas y votan. Votan de una vez. O sea, no sabemos si va a haber quórum, no hay una oportunidad para que los candidatos se expresen, los conozcan. Ese no es el estilo de cualquier convención. Entonces estamos preocupados con eso y esperamos que el Tribunal tome las medidas para corregirlo y se logre una convención correcta. Que el gran problema ha sido la cantidad de malianterías que ha habido en las convenciones que dan plata dentro de los baños, que mientras están unos los encierran y los van sacando de a poquito. Yo creo que por eso, pues siempre, nosotros desgraciadamente estamos siempre legislando para las excepciones y no para la gente honesta y buena. Eso es un punto que es muy válido. Lamentablemente todavía se maneja ese tipo de cosas indebidas en las convenciones. Pero una regulación como la que planteó el Tribunal Electoral promueve ese tipo de cosas. Porque tú no puedes llegar, registrarte y votar. Te puedes ir después del convencional. O sea, nunca hubo una convención establecida. Ahora, una pregunta para ver si podemos informar a todas las convenciones. La convención sería, ¿qué día? El 21 de enero. ¿Dónde? En el de Cápolis, al lado de donde está el Jarro Café, enfrente en el... En el centro de convenciones de ahí. Multicentro, correcto. Tiene un gran estacionamiento. Eso es escogido por el Tribunal Electoral. Sí, porque además tiene buenos niveles. Habrá prensa, todo el mundo está invitado. Correcto, y todas las habitaciones que están enfrente. O sea, que yo creo que el Tribunal Electoral hizo una buena escogencia en el lugar. Es muy fácil de comunicarse. Correcto. Entonces, en el programa, normalmente, en las elecciones estas, no hay presentación de los candidatos. Porque tomaría una cantidad de tiempo. Para aquí, imagínate, 130 y pico de personas. Para todos los candidatos. Entonces, sería, habría que ser muy, muy, ¿cómo se llama? Disponer de mucho tiempo, dos o tres días. Entonces, eso sería muy... Pero hay una convivencia. O sea, es una fiesta electoral. La idea es que vayamos allá y hay una convivencia. La idea de la ley electoral es que la campaña se haga todo antes de ese día. Correcto. Esa es la idea de la ley. Pero no ha habido una convención en donde tú te registras, votas y te vas. Una convención es para convivir. Recientemente se... No, pero la gente que vota tiene que hacer para ver el contenido. Digo, pero es que después que se votan, se pueden ir. Si quisieran ir, pudieran ir. O sea, está establecido como para que se maneje de esa forma. Y es lo que queremos evitar. La mayoría de las veces no se van. Porque al final lo que viene es la votación. Es que al final está planteado para que eso sea una confrontación. Claro. Donde tú vas, votas y te vas. Es decir, no haya el sentido. Imagínate, si entre los partidos no conviven, ¿cómo va a ser con los de afuera? La convención reciente del arnulfismo, bueno, reciente, después de eso fue hace... Sí, unos meses en octubre del año pasado. Una convención donde entraron, se establecieron, votaron. O sea, una convivencia, correcto. No que se registran y votan, ¿no? Así que eso es importante que el tribunal lo aclare. Pero bueno, lo importante es que el 21 de enero va a ganar, estoy seguro, la línea martinelista, la línea de la lealtad. Este partido tiene un líder y está vivo. Está sufriendo por unas inclemencias, lamentablemente, pero está vivo. Y yo creo que es una falta de respeto tratar de quitarle esa posición de liderazgo a la brava y sin poderlo dejar que él se defienda y sin poderlo dejar que él corra. No estoy diciendo que nadie esté... Todo el mundo tiene derecho a aspirar y correr. Por eso hay 137 postulaciones. Pero querer quitarle el liderazgo a Ricardo Martinelli de una forma abrupta, yo creo que va por el camino incorrecto el señor Rux, que está tratando de hacerlo de esa forma. La gran pregunta es, ¿cómo se recogen los heridos y los muertos después de una campaña que pinta muy difícil y va a ser muy descalificadora, por decirlo mal y pronto? Bueno, Cambio Democrático somos 340 y tantos mil miembros, a pesar de la andanada de palo que nos han dado por tres años y medio. Así que el Cambio Democrático está unido, está unido con un liderazgo de Ricardo Martinelli. Así que pueden haber heridos, pero van a ser los menos. O sea, los 340 mil miembros estamos todos unidos y anhelamos un Panamá de progreso y felicidad como lo tuvimos con el quinquenio de Ricardo Martinelli. Yo te escuchaba ayer, creo que eres el único candidato que he expresado, que no importa el resultado, y entiendo tu confianza de que Ricardo va a ganar, hay que mantener todo el partido único. Creo que es un discurso que debería explicarlo más. Porque en un partido político hay rango y hay jerarquía. No hay la menor duda para mí, y no creo que para nadie en este país, que el líder del Cambio Democrático es Ricardo Martinelli, el líder que tiene la jerarquía política. Yo podría decir, por ejemplo, es muy difícil para un candidato presidencial del Cambio Democrático, quien quiera que gane la elección, que no es lo que se va a discutir ahora, ganar la presidencia sin el apoyo de Ricardo Martinelli. Es muy difícil, porque él es el líder. Pero hay rango, el rango es el formal que tú tienes. ¿Por qué se ha catalogado la presencia de Rux como un elemento de traición, si es un elemento democrático, que él participe en el proceso democrático? Todos tienen derecho a participar en cualquier nivel, y vi a Mario Martinelli también competir por la presidencia. ¿Cuál es tu apreciación sobre esto? Porque hoy Cambio Democrático está en la primer nivel de la noticia. Entonces, ¿cómo ustedes van a enrumbar esto? Que esta no es una lucha de que es un partido con dueños. ¿Cómo se explica y cómo explica políticamente al país que la presencia de Rómulo Rux es una traición cuando hay un proceso democrático para que se proponga el que quiera? Creo que va a ser difícil ganarle a Ricardo Martinelli, pero bueno. Les paso a explicar o le doy mi punto de vista. Más que una traición, es una injusticia. Porque si la persona no está en capacidad de correr en los mismos términos y condiciones, está entrando en una carrera desleal. Entonces, a base de eso, después de la injusticia, viene la... Es que es incorrecto, que no está bien que intente arrebatarle ese liderazgo de una forma que no son los términos igualitarios para ambos. Así que no es que no... Definitivamente hay democracia porque hay 137 carros... 137 postulaciones. Así que definitivamente lo que estamos aquí es cuidando el liderazgo de Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli... Yo he estado caminando el país por 90 días ya. Me ha ido muy bien. Y lo que se percibe en todos los miembros del cambio democrático y afuera del cambio democrático, es que la gente anhela el gobierno de Ricardo Martinelli porque hubo paz, progreso y felicidad en esos cinco años. Y el liderazgo está ahí. O sea, no es un tema de un puesto. El liderazgo está ahí. Ricardo Martinelli es el líder del cambio democrático, sin duda alguna. El tema de Mario Martinelli, quiero ser muy claro, se sospecha, porque como esto es un tema político y hay muchas jugadas que a veces uno no las lee bien y pensamos que hay algún tipo de mano peluda detrás de esto. Hay un rumor que dice que quieren impugnar a Ricardo Martinelli en su candidatura. Entonces nosotros, como buenos políticos, estamos tratando de proteger de que no quede una candidatura libre para el camino fácil. Entonces el señor Mario Martinelli, hermano de Ricardo, no es que está retando a Ricardo Martinelli. Está protegiendo de que en ese momento no entre una impugnación mal manejada y quiera sacar a Ricardo Martinelli. Si eso no ocurre, Mario Martinelli, estoy seguro que él va a deponer sus aspiraciones para su hermano Ricardo Martinelli. Bueno, una convención el 21 de enero que obviamente marcará no solamente el rumbo político de cambio democrático, sino se puede decir que el rumbo político del país en este último tramo, porque también habría que ver cuál es el mensaje que recibirá la bancada de cambio democrático, que ha sido la gran ausente durante estos tres años y medio de lo que salga de esa convención. Yo quiero mencionar de que la otra nómina, aunque la escogencia es cargo por cargo, pues se hace arma en nóminas, ¿no? Sí. Pero la escogencia es cargo por cargo. La otra nómina está compuesta por 13 diputados. O sea, la otra nómina, que algunos le llaman la de leal o la de traidores, también se le puede llamar la nómina de los diputados, porque son 13 diputados y dos cargos, dos personas que no son diputados, el señor Rómulo Rux y un señor de la Guardia. Así que en estas elecciones, el 21 de enero, vamos a escoger, los convencionales van a escoger entre la línea de los diputados o la línea de los leales y martinelistas. Así que yo estoy seguro que vamos a ganar el 21 de enero y posteriormente cuando Cambio Democrático abandere con una persona las elecciones del 2019, vamos a ganar y devolverle la paz, seguridad y progreso que el país necesita. La pregunta también es, ¿cómo hacer para crear los diques para que no pase lo que se rumoró que ocurrió en el PRD y lo que el propio presidente Varela dijo que Pedro Miguel González le debe la Secretaría General a él? Bueno, cada partido tiene sus líneas, ¿no? Y definitivamente Cambio Democrático en este momento está viviendo un tema específico. Esperemos que eso no ocurra. Lo importante es aquí que los convencionales, si los llegan a comprar, voten a conciencia, porque la conciencia no la compra nadie y la lealtad tampoco. Así que estoy seguro que los convencionales, si llegan a ofrecerles algo, espero que lo rechacen y siempre cuando se monten en la urna, voten a conciencia y voten por Martinelli. Ahora, Ricardo, si yo fuera Cambio Democrático, y no lo soy, yo lo pensaría correr para la candidatura presidencial contra Ricardo Martínez, Ricardo Martínez, donde esté, porque él es el líder. Yo no creo que eso esté en duda. Él se siente respaldado por alguna fuerza detrás. Llámese diputado o alguien más, ¿no? Entonces, yo he visto una discusión muy semántica que tienen y a veces hasta muy fuera de tono, muy emotiva, entre el dirigente de Cambio Democrático y su bancada. Entonces, la desbancada está dividida en dos, pero en la asamblea actúa como un bloque. El problema es que los partidos han puesto la dirección del partido en lo que pasa en la asamblea. Porque la dirección del partido Cambio Democrático no ha tenido la capacidad de dirigir el partido producto de la situación que vive. La entiendo perfectamente. Entonces, pregunta. Vamos a suponer que se den las elecciones y vamos a suponer que pase lo que creo que va a pasar, que gane Ricardo Martínez. ¿Qué van a hacer ustedes con los diputados que corrieron en contra? ¿Lo van a expulsar del partido o van a reincorporar todas sus fuerzas? Porque cada partido, cada muchacho de esos, diputado de esos, representa miles de votos. ¿Ustedes qué piensan hacer? Sí, yo creo en la unidad. Definitivamente, en todo tema político, una vez viene una batalla, luego hay que sentarse y conciliarlo. Yo creo en la unidad. El tema de los diputados que traen los votos de los convencionales, también es un tema que está entredicho, porque los convencionales todos tienen su criterio propio. Nadie es dueño de unos convencionales. Yo creo que es una falta de respeto hacia los convencionales. Así que los convencionales, cada uno tiene su criterio propio y va a ejercer su voto en base, estoy seguro, en base al liderazgo marcado que tiene Ricardo Martinelli. Quererse ganar un puesto porque se sienten acuerpados por una serie de diputados o por alguien más atrás, es querer que le impugnan un puesto. Estos puestos son de elección popular. Hay que estar acostumbrado a correr y ganarse los puestos y no que se los dan. Como los ministros que los nombran, así que, yo creo que el señor Rux está acostumbrado a que siempre lo asignen en los puestos y entonces él se siente muy respaldado. Esta es su primera contienda que él va electoral. La anterior perdió contra mi mito. Así que esta es la primera contienda que él va después de haber perdido contra mi mito. Los diputados, mi opinión, no soy político de tradición, pero los diputados no es que tienen el arrastre de los votos que dicen tener. Al contrario, los diputados a veces tienen que trabajar mucho en recuperar su imagen. Todos los diputados en general. Lamentablemente, tienen una imagen desprestigiada y no necesariamente la gente está detrás de ellos. En el caso, por ejemplo, de Varela, cuando ganó las elecciones, no sacó la mayor cantidad de diputados. O sea, que no podemos decir que los diputados le pusieron los votos. Cuando Ricardo Martinelli ganó en su segunda aspiración presidencial, solo venía con un diputado. Porque en la primera que él perdió, él solo tenía un diputado. Solo sacó un diputado. O sea, que él venía con la fuerza, llámele la fuerza de diputados, de un diputado, y ganó las elecciones con mayoría de diputados. O sea, que el electorado no se mueve detrás de una persona, detrás de un diputado. O sea, se mueve detrás de un liderazgo, de alguien que le prometa y una persona tenga fe de que le va a ayudar en su progreso, en sus problemas, como usted dice, del día a día. Y si uno apuesta y tiene fe a esa persona, entonces uno le da el voto. Así que, mi opinión, yo no considero que los convencionales son de nadie ni que los convencionales pertenecen a ningún diputado. Los convencionales tienen su criterio propio y estoy seguro que van a ejercer su voto en base al liderazgo de Ricardo Martinelli. Bueno, ha ido a lo largo y ancho del país. Le podría dar una... A ver, debe. Miren, nuestro sistema electoral está diseñado para que los diputados, no solamente cambien democráticos, el PRD, sino, observe para que usted vea, el 70% de los diputados se reeligen. Hasta ahora. Siempre ha sido así y no va a cambiar. Yo sospecho que en esta vuelta... En el liderazgo local, por ejemplo, ¿quién le gana en las tablas a Tito Azul? Como diputado. Incluso, en el circuito de... de... Capira. ¿Quién le gana a Janine Belabre? Corrió como independiente, corrió como cambio democrático y va a ganar. Lo que quiero plantearte es lo siguiente. Pero son dos, son 71 diputados. No, usted va hablando... No. Yo creo que hay 4 o 5 que tienen ese liderazgo de los... Cambios democráticos. De los cambios democráticos, de esa bancada se va a realizar el 70%. Tengo mis dudas. Podemos hacer una apuestita. ¿Qué está vuelta? No, no voy a abusar de la información que dispongo, sino lo que quiero decirte es que si yo tengo el 70% de esos votos y ellos representan cerca de 300 mil votos, eso es más que cualquier partido. Lo que quiero llevar a la conciencia de cambio democrático es que la lucha interna y si ustedes van, voto a esto y me quedo con esto, me lleva a la conclusión del partido demócrata que tiene cuando Ricardo Arias Calderón. Somos poquitos pero sectarios. Lo que un partido necesita es ser amplio y generoso en la victoria. Para ser generoso en la victoria, por eso me gustó el discurso suyo ayer, fue el único dirigente de cambio democrático, el único que he escuchado, que ante la disculpa... Es normal, los partidos no son para discrepar, si no discrepamos ¿para qué queremos estar en un partido? Claro, así es. A eso no somos amigos y no... Cada uno tiene su criterio y su línea. Una vez que usted construye la unidad desde la campaña, si la campaña es abiertamente confrontacional, usted está destruyendo la unidad. Muchas heridas quedan. Las quedan, siempre quedan heridas y por eso lo que decía Fernando, hay que recoger muertos y heridos es hacer una campaña evitando la confrontación personal, no política. Correcto. Yo no tengo la menor duda que hay un intento de retar en la dirección de Ricardo Martínez. El liderazgo, eso no se da. No se impone. No, eso no se... A ver, yo no soy libre porque yo quiera, yo soy libre y la gente quiere que yo sea libre. Así es. Y Ricardo Martínez, él es un líder, no hay la menor duda de eso. Para mí no tiene la menor duda. que le guste o no lo demás o no, pero a cambio democrático, ese es el líder de cambio democrático. Entonces, yo lo que quiero darle como consejo es que en las fuerzas que ustedes tienen, que es mucha, procuren no romper la unidad con discursos que van sentando la base de la ruptura. Por eso, la política siempre debe ser sumar y multiplicar los que restan y dividen usted o no los necesitan para una campaña electoral. Es una guerra. Definitivamente. Bueno, yo, como he dicho, he mencionado varias veces, el señor Ruxin tiene todo el derecho de aspirar, eso no se discute. El tema es la forma. Así que, y también apoyo el tema de la unidad, tenemos que unirnos. Pase lo que pase, el 21 de enero tenemos que estar unidos para poder ganar en el 2019. Y estoy seguro que eso va a ocurrir. Y lo demuestra que somos 351, 50 mil miembros. ¿En estas elecciones del 21, usted corre para qué? Secretario de Finanzas. Yo me postulé para Secretario de Finanzas. ¿Quién será la contraparte que va con...? Hay un señor de la Guardia que está... Julio de la Guardia. Julio de la Guardia. No lo conozco. Va a ser puesto por puesto. Correcto. Esto es puesto por puesto. La nómina martinealista de la lealtad está la señora Marta de Vicepresidente, el señor Chello de Vicepresidente, yo de Secretario de Finanzas, aspirando pues, el señor Cumberbatch, de Alcalde de San Miguelito, de Subsecretario de Finanzas. Hay 2.400 delegados. 2.400 delegados. El señor Huizberto, de Secretario de la Organización... Para que vean 2.000. Mi estimación, pues. Mi estimación es que... Se necesitan 1.000 para ganar. Correcto. 1.001. Van 2.000. Correcto. Si son dos candidatos, ¿no? Porque hay cargos en que hay más de dos candidatos. No, vamos... Si arranca la presidencia por un lado... Correcto. No importa. Si gana la presidencia, lo que venga, queda el liderazgo del presidente. Así es. Así es. Así que yo estoy seguro que va a ganar la línea martinealista. No es un tono triunfalista, sino que hay que hacer el trabajo, hay que tocar a todos los convencionales, conversar con ellos. Y se está haciendo. Yo voy de aquí para Chilibre, después para Santiago, mañana voy para David. Así que... ¿Para esta es tu primera experiencia? Bueno, mi primera experiencia en realidad política fue cuando aspiré para convencional el 15 de octubre y la verdad que me fue muy bien. Me gustó y seguimos en la batalla. Ahora, usted sabe que esta es una campaña un poco diferente. Esta no es la nacional. Esta no es una campaña para todos los... Claro, claro. Esta es solo para 2.400 personas. Para eso. Así es. Cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Hay que tratar de conocer a las 2.000 personas. Así es. Bueno, suerte Ricardo. Muchas gracias. Nueva afrenta.